Después de haber tenido una maravillosa etapa de rock, mutan a otro tipo de música y sobre todo la música electrónica. Me pareció una curva muy natural. Lo vi precisamente con Zeta Vocio de Soda Stereo, que entró en un proyecto musical y me encanta que hoy está con otros 89 Birds para hablarnos de ese proyecto musical que tienen. Señores, Tato y Felipe están con otros, bienvenidos. Qué honor tenerlos por acá. Qué honor. Claro que, Tato, usted también había hecho mucha cosa electrónica también hace rato. Ustedes ya habían tocado mucho electrónica, incluso con estados y una cantidad de cosas. ¿Cómo nace 89 Birds? Tato. Bueno, nos conocimos hace mucho en Bogotá por la música y por estar en lo mismo. Y siempre decíamos, tenemos que hacer algo. Y antes de pandemia empezamos a darle, a hacer como estas cosas, a experimentar, a hacer unos como jams a ver qué salía. Y cada vez que nos reuníamos una o dos horas salía algo. Entonces empezamos ya la pandemia, Felipe se puso a mezclar y a terminar las canciones. Y pues todo, todo además, como con la visión de hacer algo como con el medio ambiente, la tecnología, con la naturaleza, con todo así como para empezar nosotros por sensibilizarnos y transmitirle eso a la gente. ¿Cómo involucra en el tema del medio ambiente? Pues con las visuales, eso va a ser muy bonito el viernes en el domo, con las visuales y con la música metiendo a la gente en esta cosa así súper inmersiva para que la gente empiece a pensar que esto es un paraíso, que no lo podemos destruir porque lo único que va a pasar es que nos vamos a extinguir. Felipe, el tema de la música electrónica va involucrado porque creen ustedes que es esa transición natural, porque hay mucha gente que dice que el rock, rock, rock ha muerto. Yo estoy en total desacuerdo, pero no sé ustedes como expertos si o me hacemos batería bajo y guitarra o nos metemos con... ¿Por qué meterse por la electrónica directamente? Pues nuestra música electrónica también tiene mucho de elementos de otros géneros musicales, ¿no? Incorporamos también baterías rockeras, también un poco de elementos del cine, le ponemos muchas como mini scores en las canciones con cuerdas y eso nos ayuda mucho en la parte visual, ¿no? Es interesante jugar con toda la música de cine visualmente. ¿Cómo es que se van a presentar en un día tres veces? Yo había escuchado que una fecha como hoy, The Flipper, se ganó el récord de haber hecho conciertos en varios continentes en un solo día, pero ustedes van también por el récord para presentarse tres veces en un mismo día, ¿cómo es la vaina? Sí, nos invitaron este viernes, están todos muy invitados al Planetario de Medellín desde las 7 de la noche y la idea es tocar tres funciones seguidas para que el público se pueda... pues para que podamos llenar tres funciones distintas. ¿Tres funciones? ¿A qué hora son las funciones? Es desde las 7 de la noche hasta las 9, 11. ¿Cada hora? Ajá, entonces no son cosas muy largas, pero es para que todo el mundo tenga manera de estar porque el aforo no es gigante el del Planetario, entonces es buenísimo poderle dar a la gente todo. Claro, claro, pero vení, y si yo me quedo en la primera... o sea, si yo a las 7 iba del primer show y yo digo, no, eso 89 Birds es maravilloso, ¿me puedo quedar en el segundo y en el tercero como hacía uno en cine que se queda derecho? No, señor, no sale. O señor, venga que es que ya viene otro foro de gente. Habría que salir, comprar más crispetas, comprar una boleta nueva, volver a entrar y ver si hay espacio, ¿no? Qué maravilla, ¿dónde puedo conseguir las boletas? La gente que nos está viendo hasta ahora y dicen, ese viernes yo quiero ver este proyecto, quiero verlos a ellos en vivo, sollarme la música, además en el lugar donde van a estar, que va a haber un efecto visual increíble. ¿Dónde consigo boletas? ¿Cómo es la cosa? Es en la página del Parque Explora, ahí está, si se meten al Planetario, está como el flyer en Instagram y abajo está la dirección y uno se mete ahí en Internet. Sí. No me acuerdo bien cómo es el... Pero ahí en las redes, obviamente, el Planetario, Parque Explora, por ahí se puede entrar un poquito. ¿Se van a presentar en otras ciudades? Pues la idea es que de acá vamos a salir el domingo, vamos para Cali a la Copa, que vamos a estar tocando también el último día en el escenario más grande, vamos a estar ahí el 31 tocando y la idea también es, vamos a estar el 4 de diciembre tocando en el Planetario de Miami. ¡Guau! Oiga, pero entonces ya la presentación de 89 Birds tiene que sí o sí tener un... o no sé si una pantalla mega gigante o un domo, porque pues obviamente no son solamente ustedes ahí, sino que hay un tema visual incorporado que sí o sí debe ir, ¿no? Es el escenario ideal, también por la parte del sonido y la parte de imagen, es el escenario ideal, pero también hemos tocado en formatos normales de escenario, de stage, con una pantalla grande atrás. O sea, donde el sonido no es envolvente, sino normal al frente. Pero para efectos del show, pues sí es mejor una cúpula, un lugar donde se pueda... O sea que el Planetario es perfecto, ese va a ser el show. Sí, es perfecto. Exactamente. Es el escenario ideal. Yo quiero saber cómo es el proceso de creación entre ustedes, porque muchas veces cuando vemos a otro tipo de artistas y están componiendo una canción, van escribiendo y le van encontrando sentido a las letras, pero en la electrónica esto cómo funciona, alguno monta una parte y el otro le sigue o cómo se hace eso. Esa es una manera y hay otra también que hacemos mucho y es empezar a ver qué sale. Y todo vamos grabando, grabando, vamos grabando todo, todo, todo. Y después, sobre todo, Felipe llega y echa tijera y empezamos a coger esta parte de acá hasta de acá y empezamos a ver qué pasó en dos horas que nos quedamos tocando sin saber qué pasó. Hay una pregunta que yo me prometí no hacerle a ninguna banda. ¿Por qué? Porque es la típica pregunta del primer semestre. ¿Por qué? Pero, ¿por qué 89 birds? Felipe. Porque es que sí me parece un nombre muy volado, 89 birds, los 89 pájaros. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, algo que quiere este proyecto es transmitir conciencia ambiental, ¿no? Entonces, pensando nombres para proyectos que estuvieran ligados a nuestro mensaje, es como, devuelvo la pregunta, ¿qué pasaría en el planeta si solamente quedaran 89 pájaros? Oh, ok. Ay, qué lindo. Pues a cuidarlos como un berraco. Ah, buena respuesta. Qué mensaje tan importante, me gusta. ¿Existió alguna vez alguna otra banda? Yo me acuerdo de los australianos, Midnight Oil, que eran unos defensores completamente del planeta, muchísimos otros, los paralamas en Brasil. ¿Alguna otra banda que tenga un mensaje similar que ustedes se identifiquen con ella, les guste lo que hacen, que también le trabajen al medio ambiente? ¿Qué bandas? La verdad, no sé, como muchas cosas. Coldplay. Coldplay tiene algo de eso. En su tiempo, Maná también lo hizo. Sí. Siembraban cosas en Yucatán y las tortugas y todo eso, me acuerdo. Sí. Pero, pues, ahí debe haber un montón que no sabemos, pero es súper bacano saber que estamos haciendo algo y por este lado también que siempre piensan que música electrónica es fiesta y otro montón de cosas y es también para conectarnos como con lo que somos y con lo que tenemos alrededor. Pues, señores, qué honor de verdad tenerlos acá. Qué bueno conocer este proyecto para quienes no lo conozcan seguramente en redes también lo pueden encontrar, me supongo que. Claro. Asimismo, 89 Birds, lo pueden encontrar. Y este viernes hay que ir a verlos en vivo. Sí, por favor. Venga, por favor. Un plantazo. Un plantazo. Invitadísimos. Por favor, invitadísimos. Allá estaremos. Allá vamos a estar. Ya saben que entran a las redes tanto del Planetario como también del Parque Explora. Van a encontrar todo el tema de boletas para que vayan y no se pierdan esto que va a estar muy, muy chévere. Felipe Tato, qué honor. Por favor, vengan con más tiempecito para que hablemos de música, de sus carreras, de muchísimas cosas más. Hay que hacerlo. Y pues obviamente aquí lo vamos a ver el próximo viernes. Tres funciones. No hay excusa. Hay que ir a verlos. Excelente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes. Para que se vayan antojando, vamos a ver un poquitico de en vivo 89 Birds. Gracias por la invitación. Qué nota. No, a ustedes. Muchas gracias, señores. No, a mi madre. Gracias. No, a mi madre. Gracias. No, a mi madre.